Este de poner en comparación dos males intrínsecamente perversos me trae a la memoria una parte del discurso de la extrema derecha alemana que cuando se habla del nazismo contestan algunos con la destrucción de Dresde. ¿Verdad? Como si fuera una justificación que los aliados borbandearan y destruyeran Dresde pero hay una extrema derecha que para defender lo indefendible utiliza algunas de las cosas que algunos no hicieron bien. Bueno, yo creo que se ha puesto de moda en España tanto palabras como empatía, diálogo, diálogo político que si los actuales políticos de ahora hubieran estado cuando se hizo la ley de divorcio en España lo hubieran hecho de otra forma, no hubieran decretado la posibilidad de que se separen, no. Hubieran dicho, chicos, empatía, vamos a hacer una oficina de empatía y vamos a hacer otra oficina de diálogo, hay que dialogar, venga a dialogar. Y seguro que la ley de Ordóñez, de Fernández Ordóñez, pues hoy no existiría. Y por último, en esto que estamos hablando es como dar la razón al primer ministro inglés cuando los nazis en Alemania empezaron a florecer y empezaron a ser un peligro tangible para toda Europa y para toda la humanidad y Chamberlain contemporizaba. Hay que contemporizar, hay que hablar, hay que dialogar. Y gracias a Dios llegó un político, como es debido, llegó Churchill y le sacó a todos los contemporáneos del error que habían cometido permitiendo que creciera la fiera, que creciera la fiera. Bueno, tenemos legión en España. En este momento, Chamberlain tenemos legión. Hay una legión. Todo es modulable. Además, los que defendemos el texto constitucional como una operación de una transición modélica hecha entre los que padecieron el franquismo o padecimos el franquismo y quienes lo padecieron menos hecha entre los que estuvieron en el exilio y los que estuvieron en el régimen de Franco por primera vez en España, partes que no se habían puesto nunca de acuerdo se pusieron de acuerdo para someter al referéndum una ley fundamental que jamás se había hecho en España ni la Constitución de Cádiz, que fue una constitución hecha por la intelectualidad de la época, sino que ésta se somete a votación de todos los españoles y todos los artículos que hay en ella los votamos y, por ejemplo, me van a permitir que lea uno que hace imposible cesión alguna, que no es el artículo 2, es el 1-2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, del pueblo español, de todo el pueblo español, no de un trozo de España, del pueblo español. Y para poner un ejemplo de incumplimiento generalizado, me van a permitir leer el artículo 4.2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. ¿Saben los espectadores o le han visto alguna vez al señor Torra en sus actos oficiales hablando a los ciudadanos con una bandera de España y otra de Cataluña detrás de él? Nunca. Por tanto, estamos hasta las narices de permanecer impasibles mientras se vulnera la carta fundamental, la ley de leyes en nuestro país. Y aquí no hay chamberlains que valgan. Aquí no hay. Quien se quiera cargar este texto constitucional se tiene que encontrar con la respuesta airada de los ciudadanos de forma cívica, de todos los ciudadanos, con independencia del color político. Tiene que haber una respuesta cívica, porque no se puede permitir, y no se puede permitir la ambivalencia, no se puede permitir estas cosas de que hablemos más, vamos a hablar más, vamos. Y mientras tanto, hablamos el idioma de las bestias. José Luis. Hablamos con un individuo que nos llama bestias. Nos ha llamado más cosas. Dicho sea de paso, y para recordar solo una cosa, el que ayer estuvo hablando en Perpiñán se parece muchísimo al ministro de Gobernación que en la época de Luis Compain se escapó por las alcantarillas y se largó y no se le volvió a ver el pelo. Los otros fueron a la cárcel, pero el listo, el ministro del Interior de Cataluña, se escapeó por las alcantarillas. Igual que ese que habló en Perpiñán y que no se ha puesto a disposición de la justicia española para responder de sus actos, como otros muchos hemos tenido que responder de los nuestros, como otros muchos. Y aquí, insisto, basta de Chamberlain, ya está bien. No me ha pasado lo de hoy en mi vida, que es encontrarme un interlocutor donde cuando le planteas un asunto dice, ¿y lo que hizo Eisenhower? Que se reunió con Franco. Es que vosotros os fijáis en lo que queréis, José Luis. Pero si eso, si lo sabré yo... Bueno, déjadme que avancemos, José Luis. Yo vivía. Oye, por favor, un poco de respeto. Yo vivía. Un poquito de respeto, José Luis y Juan Carlos. Que la imagen que tenéis detrás... Que me ha dicho que yo no tengo ni idea, que ya está bien. No, no, mi vida. José Luis y Juan Carlos. José Luis y Juan Carlos. Y por eso no lo voy a saber. No, no, perdona. Juan Carlos y José Luis. Pero, cuentas eso. A ver, hacedme caso. Cuéntas eso. Hacedme caso que si no me tendré que levantar. Que un presidente de Estados Unidos obligó a un gobernador civil con la Guardia Nacional allí en el Estado... Y tú no cuentas, José Luis, que por culpa de los Estados Unidos tuvimos que aguantar 20 y tantos años más. A ver, José Luis y Juan Carlos, que tenemos que dar paso a esto que veis aquí detrás, que si no nos va a dar tiempo. Que hay mucha gente muy preocupada con el tema del coronavirus. Seguro, seguro que aparece algún Chamberlain, no lo descarto yo, José Luis, que dice que quiere hablar...